Muy buenos días, bienvenidos a Buen Humor, día a día o semana nueva, pero hoy vamos a estar solo unos minutitos con ustedes porque tenemos que enlazarnos a la Gelaguetza. Pero primero, esperamos que hayan descansado, gracias por iniciar su semana con nosotros y esperamos que se la pase muy bien con nuestra primera invitada, ¿verdad, Jared? Efectivamente, muy contentos por estar con todos ustedes, una mañana linda, una mañana riquísima aquí en el estado de Yucatán. Pero sobre todo, listísimos para iniciar de excelente mañana este breve espacio que tendremos con ustedes y bueno, qué mejor con nuestro segmento de la Coday y para ello, Raquelita ya está listísima, vamos a ver quién es nuestro invitado del día de hoy. Derechos en directo, se encuentra conmigo la antropóloga Alejandra Carranza, que nos viene a hablar del departamento de vinculación de la Coday, muy buenos días. Buenos días, Raquel, muy bien, muchas gracias, muy contenta por esta invitación que cada semana nos hace Canal 13. En esta ocasión tengo el gusto de venir a platicar del departamento de vinculación, que su tarea fundamental es el enlace con organizaciones de la sociedad civil, que es un tema muy importante porque las personas que trabajan en las organizaciones civiles conocen muy bien, día a día trabajan en la problemática de temas muy importantes como son la defensa y promoción de derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Alejandra, ¿qué organizaciones se pueden acercar a ustedes? Todas las organizaciones legalmente constituidas que trabajen en el tema de derechos humanos, que pueden ser temas de niñas, niños adolescentes, mujeres, el cuidado del medio ambiente, en fin, todos los temas que tengan que ver con la dignidad humana tienen que ver con derechos humanos. Entonces, cualquier persona que esté interesada y que quiera colaborar con nosotros puede acercarse. De la misma manera, si hay ciudadanos que estén interesados en formar alguna organización civil, no saben cómo hacerlo, pueden acercarse con nosotros, les damos la asesoría para que formalicen este trabajo y se puedan acercar con nosotros a realizar esta labor. Si alguien quiere ser parte de este registro de organizaciones civiles y se quiere acercar a ustedes, como bien lo mencionas, ¿tienen que tener algún tipo de requisito? Sí, ya para estar dentro de nuestro directorio tienen que estar legalmente constituidos y, bueno, como te decía, querer formar parte de este registro, colaborar con nosotros y trabajar temas de derechos humanos. ¿Y dónde podemos encontrar al Departamento de Vinculación de la Código? Claro, nos pueden encontrar, la vía más fácil es a través de nuestra página www.codei.org, también tenemos el Facebook Codei y el Twitter Codei y en los teléfonos 927-2201, en la extensión 123 y 119 estamos para servirles y darles cualquier asesoría. Ojalá se acerquen con nosotros porque realmente para nosotros es muy importante esta vinculación porque nuestra labor de defensa y promoción de derechos humanos se aterriza muy bien con la labor que realizan estos ciudadanos porque conocen muy bien las necesidades sentidas de la ciudadanía. Claro, y es un apoyo, ¿no? Ellos digamos como que están más cerca, ustedes brindan las facilidades para vincular y apoyarse de ambos lados. Claro, nosotros servimos de enlace entre las mismas organizaciones, con otras instituciones de la sociedad civil y también con instituciones que puedan también vincularse en este esfuerzo de defender, promover los derechos humanos. Los ciudadanos también que quieran, por ejemplo, saber de algún tema en específico, nosotros podemos canalizarlos con alguien que trabaje en temas muy concretos y que los especialistas de esta organización les puedan dar una mejor información. De esta manera nosotros apoyamos mejor a la ciudadanía y nuestro enlace es mucho más eficaz. Como su nombre lo dice, ¿no? Vinculan a las personas, a las organizaciones y a las asociaciones que no los necesiten. Así es. Antroporio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, gracias. Rapidísimo, pero conciso y ahí lo que nos repite los números de la CODEI. Claro, estamos en el 927-2201, tenemos también 01800 que pueden consultar en nuestra página web y estamos para servirles. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y por traernos esta información valiosísima. Ahora nos vamos rápido a un corte comercial y no tardamos. Recuerden, esto es Buen Humor, día a día. Buen Humor